Estamos con Sabrina Díaz Rato de PuntoGov que nos va a dar su opinión del TECNAP 2014. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, es un gusto poder participar de este evento con una intervención, en una presentación y contando un poco las cosas que hacemos, las cosas que vemos. Celebro con mucha energía un evento de estas características en Neuquén especialmente porque en lo que es la zona sur creo que es el único que existe y que esté discutiendo los temas de gobierno abierto, de valor público. A nosotros nos pidieron que hablemos de redes sociales, con lo cual fue todo un desafío de poder venir y decir algunas cuestiones relacionadas al gobierno abierto y las redes. Son temas que presentan desafíos y tensiones que muchas veces no las podemos expresar porque no existen este tipo de espacios presenciales. Nos movemos mucho virtualmente, pero en lo presencial realmente es un gusto poder estar aquí y conocerse personalmente con las personas que a veces tenemos interacción virtual y que no conocemos. Mi más profundo agradecimiento a todo el equipo técnico que hace posible este evento que realmente está saliendo muy bien. Toda la gente que vinimos de Buenos Aires estamos muy contentos. Y una felicitación a Rodolfo Alafit que es el impulsor de este espacio. Muchas gracias.